¡Suscríbete! 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 Cuando amanece nevando no siento la falta del sol y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz, y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Es maravilloso el quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Es maravilloso el quererte así. Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 Soñando contigo, 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 me siento feliz. Me siento feliz.